Profe, 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 ¿es real que tú sabes hacer formularios con tareas que se califiquen solas? ¡Ay! Es interesante, enséñanos. ¡Tini! Cerebrotes, muchas gracias por el taller de ayer. Fue espectacular. Más de 100 profesores hablando de todo lo que ha pasado en Latinoamérica con Teams. Si te lo perdiste, ayer hablamos de tareas, lo vamos a publicar, pero también te invitamos el sábado. Bueno, suscríbete. El martes vamos a mandar la invitación. Todo aquí en la descripción o en nuestro Facebook de Cerebrote. Por lo pronto, les cuento que estoy motivado y vamos a hacer muchos más videos. Esta semana vamos a hacer muchos más. El de hoy va a tratarse de cómo colocar previas en formulario, cómo colocar formularios de tareas que se califiquen solos. Lo vamos a ver. Paso número uno, como todo lo de Cerebrote. Vamos a entrar a nuestro equipo. Ya estamos en el equipo. Mírenlo, aquí está. Paso número dos, vamos a tareas. Los formularios se cargan por tareas. De esa forma la tenemos clarísima. Ya sabes, aquí tiene las tareas asignadas que no hemos calificado. Aquí tenemos los borradores que son las tareas que hemos guardado y aquí están las calificadas o devueltas. Devolver es calificar para que lo tengamos claro. Voy a crear una nueva tarea. Crear, pero ya no la voy a crear desde tarea como las he creado todos estos días. La voy a crear desde cuestionario y mire lo que pasa. Cuestionario. De inmediato me pregunta, Ey, profesor Luis, ¿Quieres alguno de los que ya tenemos o uno existente? Es decir, que si ya creaste el formulario, lo puedes cargar sin problema. Debe estar creado en tu cuenta de Outlook vinculada con el Teams. Yo le voy a decir, no, nuevo cuestionario. Ok. Me lanza de inmediato donde te dije, mira, me lanza Microsoft Forms, que es espectacular. Y debe estar con tu misma cuenta del Teams para que lo pueda vincular. ¿Qué significa? Que si te pide aquí algún registro, le debes dar el registro institucional donde tienes la cuenta de Teams. Bien. Ahora aquí, esta semana vamos a ver Forms y Forms y Forms y va a ser espectacular. Voy a hacer un formulario de prueba. Ahora, hoy voy a colocar solamente preguntas de opción múltiple y las vamos a ir revisando una a una. ¿Listo? Este es el título. Ok. Esta es la descripción. Y aquí viene Agregar Nuevo. Cada vez que yo le digo Agregar Nuevo, él me pregunta cuántas preguntas tenemos y de cuáles calidades. Tenemos preguntas de opción, de texto, de calificación. De fecha y muchas más. Las vamos a ver todas. Hoy vamos a ver esta opción. Pico opción. Y miren esta belleza. Yo me voy orillando porque estoy estorbando mucho ahí. Listo. La pregunta. ¿Cómo? Se llama el profesor. Listo. ¿Cuándo una pregunta es de selección? Cuando una o más de sus respuestas son acertadas, son verdaderas. Entonces yo le digo opción 1, Carlos Arturo. Opción 2, Luis Fernando. Agregar opción. Opción 3, Verónica. Y opción 4, Raúl Fernando. Yo le voy a decir a mi Forms que la opción correcta es mi nombre, Luis Fernando. Es decir, que la debo chulear acá como respuesta correcta. Cuando yo la chuleo, le pongo la palomita. De una vez, mire, la palomita queda activa. Es decir, que ella, esta pregunta, sabe que la opción de respuesta correcta es esa. ¿Bien? Si quieres agregarle más opciones, súper bien. Si quieres agregar que otra sea correcta, lo puedes hacer con otro tipo de pregunta. Con este no. Esta solo tiene una. ¿Dónde debes activar si quieres varias respuestas? Aquí. Varias respuestas. Y él te deja hacer dos o más respuestas. ¿Bien? En este momento, como yo tengo un nombre, pues le voy a decir varias respuestas no. Una sola y es esta, Luis Fernando. Hay algo chévere. Y es que a cada una de las respuestas, tú le puedes picar este formularito aquí, este mensaje, para decirle no. El nombre del profe no es así. ¿Para qué? Para dar una realimentación, ¿cierto? Entonces lo voy a copiar acá. Lo voy a copiar en esta. Espérame que está copiando. Y lo voy a copiar en las otras dos. ¿Sí? Lo voy a copiar en esta. Lo pego. ¿Ok? Y en esta lo voy a colocar no. Verónica es nombre de mujer. Y el profe no es una mujer en este momento. ¿Bien? Entonces, ¿qué me está diciendo? Mire, cuando yo pico Carlos Arturo, me va a salir si el estudiante lo selecciona. No, no es el nombre. Si él pica Verónica, le va a decir no, no es Verónica. Si él pica Raúl, le va a decir no, no es el nombre. Y si pica Luis Fernando, le puede contestar. Sí. Y efectivamente es Luis Fernando Botero. ¿Ok? Ahora, si quiero que se puntee sola. Ahí yo ya estoy haciendo un formulario súper bien de respuesta buena y respuesta mala. Si quiero que se puntee sola, que es el efecto de este tutorial, debo colocarle una puntuación acá. Por lo general, yo sumo los puntos en 100. Y al sumar los puntos en 100, cada una de las preguntas va a tener un valor. Y voy a hacer tres preguntas rapiditas. Esta es la primera. Esta va a costar 30 puntos. Es decir, que cuando él la seleccione bien, ya se ganó 30 puntos. La voy a hacer obligatoria. Es importante hacerla obligatoria. Si no la hacemos obligatoria, él probablemente no la responda. Se le olvide responderla y el formulario lo deja pasar. No, queremos que se dé cuenta de que no la respondió. Y aquí hay tres puntitos más de opciones. Que me dice que si es de matemáticas, que si es con subtítulos, que si es un menú desplegable o alguna bifurcación, que es preguntas dentro de preguntas. Todo lo vamos a ver muy despacio, pero no nos desenfoquemos como aquí en Cerebrote. Primera pregunta, 30 puntos. Agregar nuevo. Clic en agregar nuevo. Otra opción. Perfecto. Entonces, ¿cómo se llama el canal del profe? Bien. Entonces, la remamos. Súper chévere. ¿Cómo se llama? Opción. Ok. Entonces, Cerebrote. Clases para todo. Y mirando mucho. ¿Cuál es Cerebrote? Le voy a clic en la palomita. Y ya tengo la primera, que es obligatoria porque tiene el asterisco. La segunda, que es obligatoria porque tiene el asterisco. Le voy a dar también puntaje. Y esta también va a ser de 30. ¿Ok? Y una, dos. Súper bien. A estas no les coloqué realimentación. Tú ya sabes que se lo puedes colocar, pero por tiempo no lo voy a hacer. Y voy a agregar una tercera. Y miren tan chévere esta tercera. Agregar nuevo. Opción. Múltiple. Sí, señor. ¿Listo? Pregunta. ¿Quién es este personaje? Y voy a picar acá. Aquí a la derecha, aquí donde está mi mouse en este momento, me dice que puedo insertar un elemento multimedia, un video o una imagen. Voy a cargar una imagen. Y la imagen la puedo buscar en el navegador, la puedo buscar en el OneDrive, que es nuestro disco duro. Este es el navegador. Es como un Google, pero es de Microsoft. Y lo voy a cargar. Yo en este momento le voy a decir que la quiero cargar. ¿Listo? Se demora un momentico mientras caracteriza los archivos y ya me lo mostró. Y me muestra una carpeta. Yo voy y busco la carpeta que a mí se me ocurra. En este momento voy a cargar este personaje. Abrir. ¿Bien? Cuando ya la carga, ahorita vamos a ver. Me dice, ¿Quién es este personaje? Uy, esa sí está más difícil. ¿Cierto? Entonces, le voy a dar también tres opciones. Tini, flip y Clark. Yo sé que ustedes saben quién es. ¿Bien? Pero no se preocupen. Clark. Perdón. Clark. Clark. Ajá, efectivamente, es mi amigo Clark. Y ya está. Pero, esta vale 30, esta vale 30, esta vale 30, para que sume 100, esta va a costar 40. Entonces, le voy a costar 40. Cuando una pregunta pesa más que las otras, tú sabes más de pedagogía, pero habitualmente lo que me dicen mis profes es cuando es más compleja o cuando tiene un poco más de demostración de conocimiento. Aquí está, ¿Bien? Yo le puedo cambiar el tema a este formulario y le puedo colocar los corazoncitos, las formas, le voy a colocar este, chévere, ahí está, mírenlo. Y le digo compartir, pero ojo antes de compartir. Yo vengo a estos tres puntitos de acá y busco en la configuración de mi formulario lo siguiente y ayer nos dimos cuenta de eso. Opciones del cuestionario, mostrar resultado automáticamente. Sí, yo quiero que él de una vez sepa cuánto sacó. De una. ¿Quién puede rellenar este formulario? Cualquier usuario con vínculo puede responder, ojo, o solo personas de mi organización. Yo lo voy a dejar en este momento solo personas de mi organización porque yo siempre evalúo a personas con el correo electrónico de mi institución. Si a ti te salen correos electrónicos externos, revisa primero que sí funcionen porque ayer no nos funcionó de una, se demoró un poco. Entonces, ayer lo colocamos acá y tuvimos problemas para verlo dentro de la tarea. Como formulario sí lo pudimos ver, pero dentro de la tarea no. La recomendación es que lo hagamos aquí. Solo las personas de mi organización y una sola respuesta por usuario. Es importantísimo que haga esto. Si no, él va a presentar y presentar y presentar todas las veces que sea y no es necesario. Es una sola oportunidad. Si tú le quieres dar muchas oportunidades porque es una evaluación, no sé, co-evaluativa o en el mejor de los casos de refuerzo, lo puedes hacer. Y aquí me dice opciones de respuesta. Aceptar respuestas, pero miren esta belleza. Yo le puedo dar fecha de inicio y fecha de finalización. ¿Para qué? Para obligar a que se haga en el momento que es. Si yo voy a hacer un quiz hoy y son las 6 de la tarde y lo necesito hasta las 6 y 30, pues le doy fecha de finalización 6 y 30. Aunque en la tarea también se la puedo dar. Y listo, ya está. ¿De dónde lo saqué? Recuerden, tres puntitos, configuración. Ahí está todo. Si tú bloqueas este, él no sabe cuánto sacó y tú debes decirle cuánto sacó. A mí me gusta que lo sepan de una vez. Le digo compartir, ya estuvo. En ese compartir, aquí está el vínculo. Si lo quieres enviar también por correo, pero debes cargarlo en la tarea para que se califique solo. Si lo haces acá, se califica solo, pero no te queda en la tarea. Hasta ahí llegamos. Compartir, es decir, que ya quedó guardadito. Volvemos a nuestro Teams. Retomamos los pasos. Paso número 1, abrimos el equipo. Paso número 2, vamos a tareas. Paso número 3, creamos el formulario. Desde acá, desde tareas. Crear formulario, que se llama cuestionario. Y paso número 4, volvemos ya después de compartirlo a Teams. En Teams, mírenlo aquí. ¿Si ven el primero? Ya está, ya existe. Se llama formulario de prueba. Pico el formulario de prueba y le digo siguiente. Y aquí viene la magia. Miren, formulario de prueba. Entonces, tienes 10 minutos para desarrollar el siguiente cuestionario. Lea con claridad. Ahí le doy la pista de Clark. ¿Si ven? Clark, claridad. Listo. 100 puntos posibles. Sí, ¿de dónde lo saqué? De la suma del cuestionario. Voy a asignarlo a este canal de prueba. Recuerden que yo lo puedo asignar a varios canales. En este momento lo voy a asignar solo aquí. A todos los alumnos. Y le voy a dar fecha de hoy. Para que lo presenten hoy. Y lo hagan hoy, de una vez. Le digo que se publique la notificación en tareas de este canal. Yo le digo, listo, asignar. Ok, muy bien. ¿Listo? Es este. Todavía no le sale la barrita porque se está haciendo. En un momentico me llega la notificación. Mire, ya llegó. General. Acá está, mírenla. ¿Cómo la va a ver el estudiante? El estudiante va a decirle, ver tarea. Y cuando le dice, ver tarea, me sale que la vista de la luz. El alumno es así. Él va a decirle el nombre del formulario. Le va a decir cuándo se vence. Le va a decir los puntos posibles. Le va a dar la descripción. Y cuando lo pica, lo va a mandar dentro de Teams. No se sale de Teams. Dentro de Teams lo va a mandar a llenar el formulario. ¿Ok? Entonces él viene. Lee. Maravilloso. Yo creo que es este. Creo que es este. Y creo que es este. Y le dice enviar. Cuando él le dice enviar, de inmediato le dice, ¿quieres ver los resultados? Sí, los quiero ver. Uy, 30 de 100. Te quedó bien el nombre del profe. Sí, efectivamente es el nombre. Pero te quedó mal la 2 y te quedó mal la 3. Y como tenía un solo intento, ya no puede hacer más intentos. ¿Bien? Mientras tanto, acá, en la tarea completa, a ti, para las personas que ya lo desarrollen, para las personas que ya lo desarrollen, te va a llegar aquí la notificación de las notas. Te voy a mostrar, en otra tarea que hice, cómo llega. Perdón, esa no es. Está acá. Mírenla. Entonces, vemos la tarea. Y en la tarea encontramos que las personas que ya la entregaron, ya la devolvieron todos, ya tiene su calificación sobre 100. Y ahí están todos los puntos que ellos sacaron. Solitos. Yo no tuve que hacer nada. El Teams lo hizo solo. Espectacular. Con eso, tenemos una súper tarea de cuestionario. Y vamos a hacer cuestionarios con letras, con imágenes, con videos y demás. ¿Bien? Esperamos que podamos tener una mejoría en todo nuestro trabajo. ¡Ay! ¡Ay, qué bien, qué bien, qué bien! Hoy estuvimos con Timmy y estamos felices, de verdad. Muy, muy motivados. Mire, estamos estrenando, estamos de color, energéticos. Vamos a lograr que esta comunidad siga creciendo. Ya llevamos un millón de vistas. Significa que un millón de veces hemos intentado ayudar a alguien. Y ustedes nos han ayudado mucho a nosotros. Tenemos un curso de Teams, tenemos talleres, tenemos todo en la descripción, te lo dejamos. Yo soy Luis Fernando Botero. Y en estos 15 minutos te quería decir cómo hacer una tarea con formularios que fuera súper fácil y que se califique sola para que innoves esta semana en tu Teams y en tu clase. Si tienes comentarios, déjamelos. Los hemos respondido en su gran mayoría. Ahí vamos, ahí vamos. Son muchos comentarios, pero vamos buscando equipo para hacerlo. Y no te pierdas de nuestro equipo, cerebrote.com.co. Inscríbete para que no te pierdas de nada. Aquí hay un botoncito, suscríbete. Y aquí te dejo dos videos más que te van a funcionar. Somos Cerebrote. La educación nunca había sido tan interesante. Hasta pronto. Gracias.